Música Bueno, como ustedes han visto desde el principio del año se han reactivado los operativos con relación a la incautación de máquinas, taragamonedas por el daño que causan no solo a personas adultas sino también a los menores que acuden a los negocios a jugar el dinero y muchas veces ese dinero es de la familia ustedes saben que estamos actuando sin contemplación en ese sentido y esas máquinas serán destruidas igual que las anteriores ¿En qué sectores han realizado este departamento? Bueno, hoy pasamos por el sector El Jaya, Montenegro, La Peña y en Las Taranas ¿Tienen contabilizadas? ¿Cuántas máquinas han incautado? No, tenemos alrededor de 20 máquinas taragamonedas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!